en el torneo y solamente no obtenió una victoria. ¿Por qué Cruz Azul no ha podido obtener mejores resultados teniendo uno de los mejores planteles de México? Porque en este momento no está pasando por un buen momento, te diría. Creo que hasta el primer gol de Santos hoy, el equipo estaba buscando hacer las cosas. Creo que el primer tiempo se ve parejo y nosotros tuvimos nuestras ocasiones. Pero un equipo que no hace goles, pues es muy difícil que pueda ganar, que pueda funcionar. Yo lo que te digo es que tengo una calidad en mí que es la persistencia, que es la de poder seguir trabajando y poder seguir dando la confianza a mis jugadores. Porque todos sabemos que estamos trabajando en la dirección de que ese momento va a llegar. Pero la verdad es que nos está costando mucho trabajo. Sí, tenemos muy buena plantilla. Creo en la plantilla que tengo y sabemos que juntos vamos a llevar las cosas por delante.